En 1963 se publicó la gran novela de Julio Cortázar, Rayuela. La novela consta de 155 capítulos, pero el autor sostuvo que los últimos 99 eran prescindibles. Se invita al lector a participar de una lectura tradicional y con una secuencia lineal, o bien a una lectura más aleatoria, en la que se pueden saltear capítulos, por ello el título, o combinarlos de distinta manera, siguiendo una tabla provista por el autor. Asimismo, incluye episodios de la vida de Horacio Oliveira, quien vive en París con su novia uruguaya, la maga, mujer mítica del universo cortasariano. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Cien, el arco que da al Quay de Contí. Y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como, o de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas. Cortázar renovó el género fantástico desde un lugar lúdico, pero también agobiante, sobre todo en su producción cuentística, con relatos tales como El Perseguidor o Casa Tomada. Casa Tomada, que es un cuento que ofrece muchas lecturas, pero que nos da esta dimensión fantástica para hablar de un problema absolutamente real. Y es un texto que puede incluso tener lecturas de carácter sociológico, de carácter político, pero sin que sean alegorías, porque la alegoría siempre es unívoca, y siempre implica una lectura paralela, perfectamente clara, perfectamente unívoca, sin mayores posibilidades de desviación.